Aquellos que piensen que la inflación puede bajar están de enhorabuena, al menos si se fijan en lo que han apuntado entidades como la Fundación de las Cajas de Ahorro. Esta entidad ha señalado que la inflación alcanzó su máximo en marzo y que lo normal es que en abril el coste de la vida bajara. Eso sí, mantiene su previsión del incremento del IPC para 2022 en el 6,8%. Está por ver si podrá mantener esta previsión, porque todo dependerá, cómo no, de lo que pase con el actual momento geopolítico, en lo que tiene que ver con la posible subida del precio del crudo, del petróleo. De esta manera, si hay un incremento considerable, un aumento considerable, la previsión de inflación de funcas y de otros organismos puede que se tenga que cambiar. Así que atentos a todos aquellos que quieran ver cuánto va a subir el coste de la vida en 2022.